Durante las jornadas de sábado y domingo, siendo recibidos por el club atlético Fortín Barracas de la ciudad de Rosario, participamos un año más del Encuentro Nacional de Minibásquet de Rosario en su 35ª edición. En esta oportunidad acudimos con categorías Escuelita, Premini y Sub-13 a un evento que crece año tras año y que al finalizar deja en los chicos grandes amistades, así como enseñanzas. A su vez, el sábado por la tarde, las categorías Sub-17 y Sub-19 disfrutaron sus compromisos de la sexta fecha de la segunda fase, visitando a Alba Argentina de Maciel con los siguientes resultados. En Sub-17, victoria rojinegra por 55-43 y en Sub-19, victoria para el equipo que fue local, Alba Argentina por 66-40. En Fútbol Nero se jugó la fecha 19 del torneo de apertura frente Sporman de Roldán, las infantiles en el complejo deportivo, 2011 cayó por 3-1, 2010 ganó 1-0, 2009 venció por 3-1, mientras que 2008 ganó por la mínima diferencia 1-0 y la 2007 igualó 2-2. Las juveniles en Roldán, octava división, igualó 0-0, séptima división cayó 3-2, Solís y Álvarez marcaron para el rojinegro, en sexta división fue triunfo por 2-1 con goles de Sánchez y Pérez, mientras que en quinta división la derrota fue 3-1, gol de Chavarría para el rojinegro.